Ayer revivió Crucible's Pizza, se dio a la tarea de, pues, consentir el paladar del ejército. El ejército de voluntarios. Alguien hizo comentarios que no comen bien. ¿Cómo que no comen bien? La industria restaurantera, la canaria de Estapalapa, se han puesto las pilas y les sirven de comer entre 300 y a 400 voluntarios diario. ¿Y sabes cómo lo hacen? De corazón. Y ahí quedó. Cuando de comer rico se trata, Rodeo Crucible's Pizza es la mejor opción. Y una vez más se sumaron al juguetón. Somos afortunados de invitarnos a participar a esta causa. Nos sentimos, el equipo completo se siente orgullosamente estar participando en este proyecto. Todos los voluntarios degustaron de pizzas recién salidas del horno con todo el sabor que ya los caracteriza. Traemos para degustar nuestras deliciosas pizzas, para que ellos degusten de una deliciosa pizza. La diferencia que nos hacemos al momento no son precocidas. Esta empresa 100% mexicana sabe la importancia de hacer sonreír a los niños este próximo 6 de enero. Las veces que sean necesarias yo creo que vamos a estar participando. Las veces que nos inviten vamos a estar participando acá. Tú también puedes ser parte de Juguetón. Trae tu juguete al contenedor central. Juguetón, comparte sonrisas. Gracias. Mi gracia, Rodeo Cruciales Pizza. Comemos re bien. Dije comemos ya, me balconía, ¿verdad? Ah, sí. Todos los voluntarios y alguno que otro borrón pasamos. A ver, es que tengo que pasar a ver cómo está todo. ¿Me explico? Pero bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!